Hola a todos chavales, que tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo de Final Fantasy XVI Ayer como todos sabéis publiqué mi análisis después de jugarlo más de 50 horas Tenéis link en la descripción y he de agradeceros por cierto la buena acogida de ese vídeo Tanto comentarios como en menciones en redes sociales Y también por colocar el vídeo en tendencias desde ayer por la noche a nivel de videojuegos Así que muchas gracias El tema es que habitualmente antes de subir mi análisis subo primero lo que ha opinado en la prensa del juego Para de esta forma primero enseñaros lo que opinan los demás y luego daré mi opinión En este caso lo hice al revés porque evidentemente creo que mi opinión personal os iba a interesar más Que leer la de los demás medios Pero es interesante también compartir un poquito los puntos de vista de otras personas que han jugado Y de eso va este vídeo Vamos a ver un poquito la nota que tiene el juego Metacritic en OpenCritic Y que ha comentado del título la prensa española en este momento Así que vamos directamente para allá Y vamos a empezar viendo que tiene un 88 en Metacritic con 106 reviews Hay un montón de gente que está haciendo de esto como sangre Como si fuera una nota lamentable Como si fuera un fracaso absoluto, un desastre Y la realidad es que un 88 es una nota de putísima madre Y casi un sobresaliente o directamente un sobresaliente bajo Y que esto apunta a que el juego es absolutamente brutal Que en resumen lo es Tiene cosas mejorables, cosas que pueden haber sido de otra manera Pero en general y sobre todo en la parte narrativa Es un absoluto win-win y un must Para cualquier fan de Final Fantasy, del RPG O de las historias adultas contadas en el mundo de los videojuegos En fin, las notas como veis son bastante contundentes Hay que decir también que en el desglose, por así decirlo Tenemos de las 106, 98 críticas positivas Solamente 8 mixed, que son del 70 al 60 Y 0 negativas, no hay nadie que esté diciendo nada malo del juego En el sentido estricto de la palabra Entonces, la crítica evidentemente Está aclamando el juego y no criticándolo Aparte tenemos Open Critic Donde tenemos 91 reseñas con un 89 de media Tenemos, pasámonos lo mismo IGN, Metro, papapapá Tenemos también el 3D5 de Eurogamer Que luego hablaremos de él O seguramente haré un video hablando solamente de esa review Porque es para darle de comer aparte Esto es de Eurogamer Internacional, por cierto No de Eurogamer España Que como sabéis no da notas Recomienda o no recomienda Pero no da notas como tal Y vamos básicamente a ver, como digo Qué opina o qué ha opinado la prensa española De el título Comenzando con Mary Station Texto, en este caso de Frank Una persona que respeto de verdad Desde hace muchísimos años Es un tío que me encanta leer Que me encanta cómo le da vueltas al coco Fue el que analizó el Final Fantasy XV en su momento El que analizó también Cyberpunk en Mary Station Y un montón de RPGs Es un tío que se dedica básicamente al mundo del JRPG Y se nota mucho que vive y le apasiona el género Con lo cual, que la de un 9 me parece muy, muy loable Aunque no esté de acuerdo O sea, lo he visto antes, fuera de cámara O lo vi ayer de hecho No estoy de acuerdo con las conclusiones Pero vamos a hablar de eso ahora mismo La conclusión es Bastante larga Pero vamos a leerla igualmente Dice Hay una historia sobre Naoki Yoshida En los tiempos en los que era Uno de los planificadores del MMO Dragon Quest X El director principal, Jin Fujisawa Fue obligado a dejar temporalmente el proyecto Para ir al rescate de Dragon Quest IX Y en su lugar dejó temporalmente a Yoshida Pese a que nunca había sido director Ni ocupado un puesto de prestigio Lo hizo citando entre sus virtudes Por su indiscutible competencia y fiabilidad Estos rasgos lo convirtieron en el elegido Para salvar Final Fantasy XIV Y ahora los aplica nuevamente con éxito En la ejecución de un Final Fantasy Que emana plácida seguridad Y confianza en sí mismo Convertido Yoshibi en todo un señor lobo Que transmite tranquilidad y buen hacer Final Fantasy XVI parece El desarrollo menos traumático de la saga En muchísimo tiempo Unas sensaciones que se transmiten En nuestro tránsito por la aventura Solo a través de la seguridad Podemos encajar con naturalidad Que Final Fantasy se haya convertido En un beat'n'up Y que no parezca tan traumático como suena Por supuesto también influye el hecho De que se haya hecho muy bien Intentando tener presente Un amplio abanico de usuarios A la vez de plantearles Este importante cambio de tercio Quizás sea por ese intento De satisfacer a todo el mundo Por el que el combate pierde algo de fuelle En la segunda parte Si decidimos equiparnos con ciertas habilidades O sea el motivo por el que hay elementos Poco desarrollados Como el del equipamiento No podemos evitar Cienta sensación de que Si se hubiera aumentado el nivel de complejidad O se hubieran incorporado Algunos sistemas tácticos Como fortalezas y debilidades elementales Hubiéramos tenido algo más todavía De entidad Pero a pesar de ello Y en conjunto Se nos antoja sobresaliente Uno de los Final Fantasy Con las ideas más claras De lo que quería hacer Y cómo ejecutarlas Es un juego que se niega A quedar encadenado Por la leyenda de su nombre Pero que al mismo tiempo Riendo homenaje a su historia A lo que significa ser un Final Fantasy Y cargar con el peso de ese nombre Todo un ejercicio de prestigitación Que se salga con una de las mejores entregas De los últimos años Justamente lo que necesitaba más En estos momentos Lo mejor Uno de los Final Fantasy Mejor pensados y ejecutados del siglo Un combate divertido Que funciona a muchos niveles Visualmente muy atractivo Y con un gran sentido del espectáculo Una banda sonora magistral Una historia de los personajes Para la historia de la saga La opción de New Game Plus Y los diferentes desafíos Que buscan hacer brillar el combate Lo peor Algunas habilidades Hacen irrelevantes Gran parte de los combates En la segunda mitad del juego Descaradamente lineal Especialmente mazmorras principales Y completamente sustancial A la hora de hablar De equipamiento o crafting Estoy de acuerdo con Algunos de los puntos Que comenta Frank en este caso Aunque no con el segundo Es decir Criticar que un juego sea lineal No es ser justo Con un videojuego Puedes decir Que te hubiera gustado Que fuera más abierto Que tuviera más bifurcaciones Más opciones para explorar Pero que un juego sea lineal De por sí No es malo The Last of Us Un juego absolutamente lineal Y es una obra maestra Uncharted es lineal Y es una obra maestra Y así con muchos juegos Que son puto lineales Bloodborne es lineal Y es una obra de arte Ser lineal no es algo negativo Negativo es que tú aspires A que sea un mundo abierto Y no lo sea Pero eso es una percepción Que es criticar Lo que tú creas que fuera Y no lo que realmente Te encuentras Negativo es Lo que comenta por ejemplo Del tema del crafteo Del equipamiento y demás En el que por ejemplo Las armas Lo máximo que añaden De diferencia Con respecto a un arma peor Es que suma 5 puntos más de daño Eso sí que es criticable Porque es limitar Reducir O dejar de forma muy escasa Los elementos de RPG Que es lo que comenté ya En mi review El juego tiene una cantidad De contenido brutal Pero está enfocado Sobre todo al combate Y a la narrativa Y todo lo demás Todo el elemento rolero Es más la carcasa La estructura Que un sistema Digamos Profundo Y demás No busca eso Busca ser muy Muy explosivo A nivel visual A nivel de puesta en escena De combate muy loco Y solamente busca eso Entonces hay que criticar Lo que es Y no lo que queríamos que fuera Ese es mi punto de vista Al menos al respecto No obstante El texto en sí Pues está bien He leído el texto completo Porque me gusta mucho Como escribe Fran Básicamente Pero no estoy muy de acuerdo Con lo peor en este caso Que es algo que también critican En otros medios Que me parece un poco raro Pero bueno Vamos a seguir viendo En este momento Deciros por cierto Que como siempre Tendréis links en la descripción A todas las reviews Para que podáis verlas completas Que al final es lo que hay que hacer ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver a Vandal Que le da un 88 Y el texto evidentemente Es de Carlos Leiva Que como todos sabemos Este señor vive dentro de una consola No sabemos en cuál Porque hace todos los reviews de Vandal Pero bueno En fin Conclusiones Dice Confiamos en que Final Fantasy XVI Sería el juego que volvería a elevar La saga a lo más alto de la industria Y aunque al final Se nos ha quedado a las puertas del sobresaliente No podemos negar Que nos ha permitido disfrutar De un viaje tremendamente recomendable Y con el que nos hemos quedado Hemos pasado en grande Desde luego no le faltan virtudes Entre las que destacan Un mundo fascinante Bien construido Un protagonista inolvidable Un sistema de combate divertidísimo Y espectacular Unas batallas contra jefes magníficas Unos duelos entre icon Que nos han desencajado a la mandíbula Un apartado visual del soberbio Y una banda sonora De las que hacen historia Bondades que se anteponen A las ciertas carencias Que cuesta pasar por alto Como unos elementos Reloros aventurados Muy desangelados Un diseño de niveles Demasiado sin plom Unos escenarios Que no invitan a ser explorados Unas misiones secundarias decepcionantes Un modo de rendimiento Que necesita pulido Uno de los peres bienes de la saga Problemas de ritmo Y una historia Que pierde mucho folla En la segunda mitad Lo importante es que a la hora de la verdad Lo bueno es lo que acaba pesando Y es con lo que nos hemos quedado Cuando la aventura se pone seria Se pone a la altura de los mejores Y alcanza tal nivel Que consigue que nos olvidemos Momentanamente de sus imperfecciones Dejándonos llevar por un viaje espectacular Como a pocos Y que no va a dejar indiferente a nadie Si esto es lo que buscáis Y no os importa el cambio de rumbo Esta entrega supone para la serie No dudéis en darle una oportunidad Punto positivos La mitad de la historia La primera mitad de la historia Va a la lista de Clive El sistema de combate Los jefes y los vuelos Entre Icon A nivel audiovisual Es sobrecogedor Lo peor La tabla principal Pide mucho folle En la segunda mitad El gran villano de la función La parte aventura de la heredera Está muy descuidada No invita a explorar El diseño de niveles Y misiones secundarias Es demasiado simple Recordemos que Carlos Leiva Analizó Tears of the Kingdom Que es un juego Sobresaliente Excelso Y para mi Es mejor juego que Final Fantasy XVI O sea Vaya esto por delante Pero su review Era que lo punto positivo Era que todo Y lo punto negativo Era nada Entonces Cuando eres capaz De pasar por alto Cosas negativas En un juego Y en otro Las apuntas Como si fuera Tan relevante La parte negativa Frente a la parte positiva Igual Me cuesta mucho Tomarlo en cuenta El fanatismo A veces ciega No en este caso Evidentemente Sino en el caso de Zelda Zelda Insisto Es una obra maestra Es tan bueno Como Breath of the Wild Ambos son juegos Sobresalientes Casi perfectos Y ambos me parecen Mejores juegos que el XVI O sea No lo digo como algo negativo Pero Las misiones secundarias Del Zelda Tampoco son especialmente buenas Son bastante malas El diseño de mazmorras Del Zelda Tampoco es muy brillante Por así decirlo Es un poco mejor Que el de Breath of the Wild A nivel de Dungeons Pero tampoco es espectacularmente bueno Comparado con los Zelda clásicos Ocarina of Time Twilight Princess Etcétera Es peor Entonces ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con Que un juego Hace una cosa mal Pero otro que lo hace también mal No lo contamos Porque lo que nos pesa positivo Es mucho más positivo Habría que Valorar un poquito Ese punto Por lo menos Bajo mi punto de vista ¿Vale? Insisto No es tirar la mierda a Carlos Ni mucho menos Pero creo que Se nota muchísimo La barra de medir Donde está Y donde deja de estar Pero bueno Es mi punto de vista ¿Vale? Es cierto Lo que dice es cierto Es decir Lo que pone como negativo No es falso O sea Es cierto que el elemento reloj Es muy liviano El diseño de niveles Es simplón Bueno Eso depende también Porque cualquier RPG O cualquier RPG de este tipo Es simplón En el sentido de que es en lineal Y poco más Donde destaca La parte artística Parte audiovisual Y parte de puesta en escena De por sí El camino es una línea recta Eso pasa En Final Fantasy Es de toda la puta vida O sea Nunca ha sido Final Fantasy Un juego amplio Mundo abierto Semiabierto Siempre ha sido un juego lineal Es parte del ADN De la franquicia Menos en el 15 Que lo que teníamos Era un campo abierto Con un montón de enemigos Para pegarte con ellos Y ya estaba Y caminadas en el coche O pasos en el coche El resto siempre ha sido lineal Y siempre ha sido Un diseño de niveles Muy, muy parco Pero bueno Vamos a la siguiente review En este caso Detrás de juegos Del señor Alejandro Pascual Con Alex he estado hablando Todo el fin de semana Hablando del juego Yo iba jugando Iba comentando de la cosa Y deseamos intercambiando Puntos de vista Y estamos bastante en sintonía Es decir Aunque no he leído el texto completo Si que sea más o menos Por donde va los tiros Porque lo he hablado con él Bastantes horas Este fin de semana Mientras yo iba jugando Y vamos intercambiando puntos de vista Entonces Vamos a ver las conclusiones Y es lo siguiente Final Fantasy XVI Es un juego muy épico Y espectacular Pero también divisivo Para la oficialidad más tradicional Es uno de los lanzamientos Más cinemáticos Que he jugado nunca Aunque a veces Notas el peso De las 11 horas de cinemáticas Su arranque Es realmente especial Con una madurez Y una atención al detalle Y a la construcción del mundo Que todavía no se ve En el videojuego Tanto como la fantasía literaria Su tema de combate Es frenético y divertido A veces puede parecer Algo simple Y poco con machacabotones Pero el juego Se preocupa en crear Una buena pletora De enemigos grandes Y habilidades nuevas Que lo hacen cada vez más variado Eso sí Su segunda parte Pierde folle Y no es tan fascinante Como la primera En parte debe Centrarse menos En el estilo maduro Político-social Que estaba construyendo Para crear un videojuego Más manido Típico Y esperado mil veces En el JRPG Con todo es una entrega Que se siente muy cuidada Y hecha con mucho amigo Su título del video O por lo menos Lo era hasta ayer O por lo menos Del video que subieron A YouTube Era Que son dos juegos Y ambos están en conflicto Y estoy 100% de acuerdo con él ¿Vale? No quiero entrar en detalles Porque quiero hacer un video Hablando de la narrativa De los personajes De la historia Etcétera Etcétera Es que lo pone ¿Vale? Tuviera dos almas O dos tonos No quiero meterle mucho ahí Tampoco quiero meterle mucho Lo que comenta Carlos Leiva Del villano Que es el peor de la saga Etcétera Bajo el punto de vista No es ni de coña Tan malo como otros de la saga Pero entiendo por donde van los tiros El punto es que Estamos quizá criticando un juego Por los vicios del pasado Más que por el juego en sí mismo Es cierto Que si intentas hacer un RPG Superambicioso A nivel de Objetos con un montón de estadísticas Elementos mecánicos Superprofundos y demás Y no lo llegas a alcanzar Sería criticable Pero cuando ni siquiera lo intenta Cuando es un juego que busca Otro enfoque distinto Exigirle que haga algo Que no busca hacer Es ser injustos con el producto Este juego no intenta Ser un RPG profundo No intenta tener Mecánicas superavanzadas No intenta tener Un combate hardcore He visto muchas críticas Por el respecto Que el juego es muy fácil Y es fácil Es un juego sencillo de jugar Pero desde el principio del juego Yoshida y su equipo Han dicho que su objetivo Era acercar Final Fantasy A todo el mundo Y a un nuevo público Para ello han añadido Opciones de accesibilidad Que están de puta madre Si quieres utilizarlas Y si no Pues ahí están Pero el objetivo de este juego Es alcanzar a un público Nuevo Que quiera probar la saga Por primera vez Además de cuidar El público tradicional Con historia Con narrativa Etcétera Entonces Criticar que no sea un Dark Souls Que no sea especialmente complicado Los combates Me parece que está fuera de lugar Puedes decir Ojalá fuera más difícil Ojalá en New Game Plus El modo extra Estuviera de inicio Pero es que el New Game Plus No es únicamente El mismo juego Con dificultad más alta Es Mismos escenarios Pero con enemigos A mucho más nivel que el tuyo Que si no tienes Las habilidades bloqueadas Es imposible matarlos Así de simple Si ya te cuesta matar A un enemigo Con nivel 13 Cuando tienes tu nivel 14 Y tiene un montón de vida Y tienes que hacerle Un montón de combos Imagínate un enemigo De nivel 86 Cuando tienes nivel 12 No tiene sentido Entonces Esa parte No la veo tan criticable Como Hasta Hasta lo que he visto Hasta ahora Y para cerrar Vamos a ver El texto de IGN Que tengo aquí abierto Que dice Cuanto más Juego de Tronos es Mejor se siente Vale 100% de acuerdo Con Adrián Suárez A ver Que ponen las conclusiones Este no lo he leído Este no lo he leído A ver un poquito Que comenta Le da un 9 Y la conclusión Es Con todo lo bueno Final Fantasy Me ha gustado mucho He de reconocer Que no creo Que entre los tops De la saga Pero es divertidísimo Es sólido Sus antagonistas Se molan un montón Su mundo es rico En matices El combate es fantástico Y esos juegos Que no serás capaz De dejar Hasta el final Sin embargo Le falta revisar su tono Para ser perfecto Ajustar la dificultad Y añadir algo más A la mezcla Para que no echemos De menos cosas De los Final Fantasy De toda la vida Le pesa mucho A Clive Viajar tan solo Muchísimo Pero a mi me ha gustado Hacerlo a su lado No estoy muy de acuerdo Con esta afirmación Pero entiendo Es un punto de vista personal Etcétera Etcétera Y no estoy de acuerdo Porque si Clive viaja solo Pero Clive nunca está solo Clive está constantemente Acompañado por personajes Tanto a nivel de historia Como a nivel de secundarias Como a nivel de tal Todo lo que hace Clive Está siempre arropado Por alguien Otro tema es que no tengas Un grupo de tres personajes Que luchen constantemente contigo O que no tengas El estilo de party Pero Clive nunca está solo La gracia de la historia La forma en la que la cuentan Es que Clive nunca está solo Siempre tiene alguien alrededor Que le hace ver el mundo Y transformarlo a su paso Entonces Esta afirmación Es un poquito rara Por lo menos Bajo mi punto de vista Y en verdad Poco más que decir Iba a traer también La review de Eurogamer Que me parece interesante Pero no por la parte buena Y no sé Me ha dado un poco de pena En verdad Porque el texto de José De José Luis Que es un crack Lo conozco desde hace 20 años Prácticamente Empezamos ambos en Google Juegos Hace muchísimos años Me parece que es un texto interesante Que está bien escrito Y que además Bueno de hecho Vamos a buscarlo rápidamente Aquí tiramos el texto ¿Vale? Dice La diferencia De lo épico Tomar riesgos En una saga consagrada Es una decisión tan corrupta Como valiente La apuesta de Final Fantasy XVI Trae consigo luces y sombras El resultado Es una experiencia sensacional Pero ligeramente Alejada de la excelencia Le ha dado un recomendado Es decir El juego lo recomienda De forma fehaciente Pero yo leo el texto Veo que está recomendado Veo que dice que Se aleja ligeramente De la excelencia Pero es una experiencia sensacional Y luego Me da un poco de pena Que por el tema De cómo funcionan las redes Cómo funciona internet Y cómo funciona YouTube sobre todo Haya tenido que hacer esto Que es que coger Básicamente El vídeo Del juego Y que el título sea El problema de Final Fantasy XVI No son los turnos Y que la miniatura sea Tiene un problema Como haciendo ver Que el juego Es más negativo Que positivo Son como dos mundos distintos Entiendo por qué lo hace Entiendo que al final Igual incluso este texto Este título no es suyo Pero me da un poco de pena En ese sentido Y lo digo desde una Una posición No fanática O lo que sea Porque yo en mi vídeo He hablado de cosas negativas Del juego De hecho creo que mi vídeo Que está siendo bastante Visto y demás En parte es porque digo Las cosas buenas Y las cosas malas No digo solamente las buenas Porque tiene cosas Que son negativas O cosas que no son tan buenas Y las digo sin ningún problema Porque al final Mi opinión Es más válida Cuando es sincera Y siempre he intentado Ser sincero con vosotros Y cuando algo no me gusta Lo digo Y cuando no me gusta Lo digo Entonces Me da un poco de pena por esto Pero entiendo Que al final Somos La gente que nos dedicamos Al tema de las redes En parte Somos también en parte Esclavos Un poco del click De la visibilidad Y estas cosas Pues surgen Aunque ojalá No fuera el caso Poco más que decir Gente Hasta aquí básicamente El vídeo Tenéis el link En la descripción A todo lo que hemos comentado Ahora mismo Dejadme un comentario Si lo estás jugando O que os está apareciendo Y recordad que tendréis Todo el juego entero Subido al canal Habrá podcast Hablando del título Con más personas Etcétera 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 Y yo me despido Hasta el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!